Juntos logramos lo inimaginable. Calidad de vida para el niño Josué Chico, quien más tarde terminó un grado asociado en artes culinarias. Actualmente continúa sus estudios y es un destacado chef. Hace 25 años, la entidad sin fines de lucro Hogar San Miguel provee albergues, servicios esenciales y mucho amor a niños entre 8 y 17 años que han sido retirados de sus hogares a causa de algún tipo de maltrato. Únase. Haga una contribución llamando al 755-0055. Estamos en Facebook, Hogar San Miguel, página oficial.